¡Hey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que ves en este canal, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Y me encuentro aquí en Costa Maya, Costa Maya, México. ¿Y qué voy a hacer aquí? Yo no sé, no sé, no cogí ningún tour para hoy, estoy cansado. Voy a caminar para allá afuera del puerto, voy a ver si hay un tour cerca por aquí, porque es que no tengo ganas de hacer mucho. Y gracias a Dios, yo he tenido la oportunidad de venir a Costa Maya varias veces, pero de todas maneras me traje la cámara a ver qué grabo. Y miren qué bonito, miren qué bonito nos recibe aquí, verá, tocando el alba. ¡Qué cosa bella! Acá entre nosotros la gente me ve grabando y dice, diablo, este tipo es bien canelata, bien caripelado, se pone a grabar ahí delante de todo el mundo. ¡Que se joda! ¡Que se joda! Anyway, ¿tú quieres saber lo que va a pasar en el día de hoy en Costa Maya? Pues es sencillo. ¡Óyeme! ¡No te vayas! Perricola! Hey, ¿qué está pasando? Hey, ¿qué está pasando? Hey, quien está pasando? Heyy, ¿qué está pasando? Hey, ¿qué te pasé? Hacido indes carpetas que te puedes encontrar... En la madre... En la madre... En la madre... En la madre... ¡Dime algo terrícola! ¡Dime algo terrícola! ¿Cómo no va a haber mariachi? ¡Los caballos! Miren Y no solamente mariachi sino que el folclore de México se siente aquí tan pronto uno llega a la costa maya ¡Miren esto, miren esto! ¡Qué cosa tan espectacular! Y quiero entrevistar aquí a estas dos mujeres, estas dos bellas damas, hermosas damas que están aquí promoviendo la cultura mexicana y ganándose el pan, ¿verdad? Porque es que hay que comer. Cuéntame, ¿cuál es el nombre tuyo? Yasmin. Yasmin. Yasmin, ¿hace cuánto tiempo estás haciendo esto? Como ocho años, más o menos. ¿Todos los días? Este, sí. ¿Todos los días llegan cruceros? Aquí, aquí es cuando llegan cruceros, pero no es todos los días. Es la tercer día. ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Se nota feliz? Y por aquí tenemos a quien, ¿cuál es el nombre tuyo, mi amor? Paclic Exhali. ¡Uh, el nombre es Maya! Te pregunto, ¿le pedimos permiso a los aluches para estar aquí o...? Sí. Ah, porque yo sé un poquito, yo sé un poquito de esto. Cuéntame, ¿te gusta mucho este trabajo? Es caluroso. Sí, es bastante caluroso. ¿Cuánto tardas en ponerte la ropa y maquillarte? Dos horas. ¿Dos horitas? Dos horas. Ay, 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 ay. ¿Y ustedes están aquí más o menos cinco horas todos los días o más de eso? Siete horas. Siete horas todos los días. ¿Tienes hijos, tienes familia o estás solita? No, estoy soltera. Uy, ¿tienes Facebook? Díselo ahí a la gente para que te consiga, te consiga un novio. Mira, de verdad que ha sido un placer. Me encanta México. Tuve la oportunidad de trabajar en México. La cultura mexicana es espectacular. Nos vemos, mi amor. Dios te bendiga. Gracias. ¿Ok? Y tú cuídate ahorita, portate bien. Gracias. Pasé por el área donde venden los tours. Lo que me interesaba realmente era ir a la laguna de Bacalar. ¿Ok? Era lo único que yo hubiese comprado porque no lo he visto. Es una de las cosas más preciosas que hay aquí en México. Precisamente muy cerca de esta área. Más o menos como a hora y media. Y eso es relativamente cerca. Pero todos los miércoles, hace ya un año, la laguna la cierran. ¿Y por qué la cierran? Al estar todos los días llevando a turistas, se empezó a poner un poco opaca por los sedimentos de la parte de abajo. Entonces empezaron a cerrarla todos los miércoles para que el agua se volviera a poner cristalina y ya están consiguiendo la meta que querían. Entonces tú puedes distinguir las profundidades, puedes distinguir todos los colores de la laguna porque es preciosa, preciosa. Así que busquen la laguna de Bacalar. Por si algún día vienen a esta área, búsquenlo en Google. Y si vienen aquí a Costa Maya, sepan que están a una hora y media más o menos de la laguna. Y créanme que es un sitio para ver. Si usted va a Cancún, tendría que coger un carro más o menos seis horas para llegar hasta la laguna. Y entonces se recomienda que la gente alquile en la laguna como un cuartito de hotel o alquile en un Airbnb para estar dos o tres días allí porque es precioso. Voy a ver si tomo un taxi o un carrito de golf para dar una vuelta por el pueblito porque no solamente, no es como esto, que es todo turístico y aquí todo es más caro, todo es más fino, sino que aquí uno se pierde realmente la esencia. Por lo tanto, ir al pueblito es mucho mejor y la comida del pueblito es mucho mejor. Oye, y esto sí que es de loco. O sea, tú llegas a México y tienes esa música. Primero, es de Navidad. Segundo, es una canción puertorriqueña. Pero, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Voy a Puerto Rico entonces porque... Alegre vengo de la montaña. Esto es increíble. ¡Vive! De la montaña de mi cabaña. No, esto es de loco. Y aquí hay una piscina de agua salada. Mira, ni siquiera hemos salido a donde están los taxis. Mira, piscina de agua salada, una cosa espectacular. Está sonando la música, me tengo que ir porque me meten el copyright. Como les dije, estoy aquí en el área de los taxis. Simplemente voy a tomar un taxi para el pueblito con el más duro. Mira, el más duro. El más duro. Ve acá, brother. Si quiero comprar una casa en Puerto Rico o vender una casa en Puerto Rico, pautate, brother, que yo cobro por esto y para ti es gratis. Llamo a Vicente Muñoz en el área azul. Vicente Muñoz en el área azul. Ya está. Y te garantiza que tu casa ni va a temblar ni se le va a ir la luz. No te digo más nada. Bueno, ya estoy en el taxi y estoy con Mario Jaramillo. Mario Jaramillo. En Puerto Rico hay un Jaramillo que lo quieren muchísimo. Mira, ven acá. ¿Cuánto tiempo lleva guiando taxi aquí? Llevo dos años. ¿Y tú eres de dónde? De Guerrero. ¿De Guerrero? Ciudad Tamirano. Eso es lejos con cojones. 24 horas de aquí en carro. En autobús. ¿En caballo cuánto se tarda? En autobús. Me voy a morir arriba en caballo. Y empurro, y empurro. Ven acá, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta porque como tú eres de Guerrero tú me tienes que saber contestar. Yo he escuchado esta frase tantas veces que dice en México somos purititos machos, machos, machos. ¿Eso es cierto? Depende. ¿Por qué? Porque escucho. No, en México somos purititos machos. Hay unos que no. Hay unos que no. También hay de la madre. Ah, no, porque en Puerto Rico somos machos y mujeres y gozamos con cojones. O sea, no. ¿Y tú cuál eres? Pues me gustan las mujeres. Ah, bueno, pues está bien. Ay, señor. Cojo usted, declaimers. No vengan a joder. Que rápido dicen. Oh, qué. No, no, esto es un barcilón, gente. No estamos jodiendo a nadie. No. Que se ponen con una changuería la gente cristal rápido. Y aquí es que, porque aquí estamos en el medio del pueblito como tal. Aquí es que se consigue la mejor comida. Y como me dijo un mexicano ahorita, yo no sé qué es lo que le echan. A lo mejor es carne de perro, no sé. Pero sabe buena. Sabe buena. De todas maneras, mire, aquí es el pueblito, para allá abajo está la playa. Dímelo, papi. Gozando. Uy, uy. Gozando lo digo. Como debe ser. Como debe ser. Vamos a dar una vueltita por ahí a ver qué vemos. Les voy a estar mostrando fotos de esta área que está aquí, que es el malecón de Mahahual. Esocio, dime algo. Tú que es el que sabe dónde exactamente queda esto. Porque el barco llegó a Costa Maya. Sí, de ahí tienes que agarrar cinco minutos en taxi y llegas aquí al pueblito de Mahahual. O sea, este pueblito se llama Mahahual. Mahahual. Tenemos playa, tenemos las tienditas. Veo que están dando masajes ahí las nenas. Ahí están las chicas. Veinte dólares te cobran por una hora. Pero por ahí hay un puertorriqueño que me preguntó que si cuando se va el sol y se pone oscuro, que si el masaje es mejor. Ese sabe, ese sabe. Ahora, esto está chudísimo aquí, gente. Malecón de Mahahual. Miren qué cosa espectacular. Voy a estar mostrando unas fotitos para que vean más o menos qué se ve en esta área de la playa. Honestamente, bien bonito, bien cultural, nada fancy, pero les puedo garantizar que aquí usted va a encontrar comida con el sabor real, autóctono, mexicano. ¿Ok? Nada, disfruten las fotitos. Y aquí en el malecón de Mahahual me encontraré con este pequeño empresario. ¿Cuál es el nombre tuyo? Osvaldo. Osvaldo. Osvaldo, ¿qué tú estás vendiendo aquí? Miren, miren este carrito. Es la mamá de Osvaldo y es la que cobra, ¿ok? Pero Osvaldo es el empresario. Osvaldo, ¿qué tú vendes aquí? Cuéntame. Tacos de guisado. Tacos de guisado. ¿Y qué más vende? Porque dice ahí arroz, hígado, frijoles. ¿Qué más hay ahí? Adobada. ¿Qué más? Cuéntame. Vendemos aguas y refrescos. Agua, refrescos. ¿Y qué es lo adobada? ¿Qué es eso adobada? Es como... Es la misma carne que está condimentada. Sí. ¿Qué edad tú tienes? ¿Se te olvidó? No, es que... A mí se me puede olvidar porque yo te... Pero a ti no. Es que falta poquito tiempo para que tenga 13. Ah, o sea, tienes 12 años. Sí. Mira, y te... Bueno, unos 20, 30 minutos tengo 13. Ah, ¿en 30 minutos tienes 13? Ajá. ¡Guau! Mira, tú sabes que te gusta mucho esto de los negocios. Sí. Es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Sí. No te pongas límites en la vida. Siempre sueña con llegar más lejos. Ponte metas en la vida. ¿Ok? Tú se ve que eres un muchacho bueno. Vas a cumplir 13 años. Cuando tengas 21, ya vas a andar por ahí en un carro nuevo del año, pero un carro deportivo. Tú sabes, bien vestidito porque tú eres un tipo emprendedor. ¿Está bien? Que Dios te bendiga. Saluda ahí al público de Puerto Rico y Estados Unidos que te ve. ¿Quiénes venden los mejores tacos? Nosotros. Ya está, no se dice más. Oye, y he visto unas cosas muy curiosas aquí, ¿ok? Unos diseños aquí que son muy curiosos. No sé si usted lo puede ver. Ahora, me llama la atención, venga por acá porque usted me va a explicarlo, usted me va a explicarlo. Muy bien. Me llama la atención esto que está aquí. Aguánteme ahí. Esto que está aquí, ¿qué es? No se asusten. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto es una flauta. ¿Es una flauta? O porta incienso. Ok, o porta incienso. Le pregunto porque es que yo siempre he dicho que antes de yo comprar algo tengo que saber si funciona. ¿Tú te atreves a soplar la flauta? Más que nada, el que lo compra es el que debe de probarla. ¡Él es un duro! ¡Él es un duro! Vicente, dime algo, papi. ¿Qué te parece? Estamos como cansados, ¿verdad? Pero yo creo que llegó el momento. El calor está duro. Pero llegó el momento de comer algo mexicano, mexicano. Y aquí hay un restaurancito que hay taquitos, hay carnitas, hay todo eso. Vamos, vamos a darle unas alteras ahí. Yo me bebé una cerveza, no la puse aquí en el video porque la gente después dice que soy alcohólico. Ah, buena. Pero es que estoy en México, tenía que probar una cerveza de aquí. ¿Entiendes? Que no tenga aditivos preservativos. Espérate, espérate. Se dice preservativo porque preservativo no es lo que se pone uno para no preñar. Espera el like. Y a punto de entrar al restaurante me acabo de encontrar a Floyd Mayweather, versión mexicana. The Money Team. ¡Y habla inglés! ¡Y habla inglés! Estoy listo para quien quiere la pelea. ¡Ven aquí, Mahahual! Pero papi, ven acá, tirate un par de golpes ahí a ver cómo es... ¡Ah! Pero... ¡Ven aquí ahí! ¡Apérate! ¡Apérate! ¡¿Cómo?! ¡Métele! 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 Papi, ven aquí. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡La Money Team! ¡La Money Team! Bueno, vamos para el restaurante ahora. Ya sentado aquí frente a la playa, nos dijeron le vamos a dar una margarita cortesía. Es de cortesía, o sea, tampoco te pongas potrón, pero estaba... ¡Wow! Estaba buena. Honestamente, estaba buena. Como que da seguidillo, como que te dan ganas de pedir más. Pedí unos taquitos de arrachera, que son steak, y pedí también unos taquitos al pastor. Eso es con piña, es de cerdo, pero con piña. Y eso sí, es autóctono de aquí, pero hay que ver el sabor, porque también los de arrachera y los del pastor los hay en Puerto Rico y en Estados Unidos, pero el sabor cambió un poquito. Veremos a ver cuando llegue. Este rico, la primer taquito, taquito al pastor. Miren esto, miren esto, taquito al pastor. Fíjense que tiene los pedazos de piña ahí. Se ve chévere, pero hay que probarlo. Vamos a ver qué tal. Está bueno. Está bueno, ese toquecito de la piña, tiene un poquitito de picante. Vicente, tú probaste el tuyo, tiene un poquitito de picante. No mucho, pero un toquecito picante. Está chévere. El taco al pastor no viene con cilantro y cebolla. Viene, perdóname, con pico de gallo. Yo pedí pico de gallo aparte porque me gusta echarle picado a gallo, pero miren, viene chévere, está rico. Una vez termine este, voy a probar el de arrachera, que es el de steak, y ya verán si me gusta o no. Pero por ahora van bien. Le tocó el turno al taquito de arrachera. Miren, eso del steak ahí, con la cebolla picadita, el pico de gallo, obviamente el cilantro, pero hay que ver el sabor. Esto sí. Esto sí sabe a México. Esto sí sabe a México. Esto sí está en la madre. El taquito de arrachera en la madre, definitivamente. Yo voy a seguir comiendo porque esto no es un video de comida, o sea, esto es un vlog, yo estoy compartiendo cosas que estoy haciendo aquí. Vicente, parece que está molesto porque no habla. Desde que se sentó ahí dejó de hablar. No sé si es que te he cojonado con alguien. Nada, seguimos ahorita. Ustedes se han fijado que cada vez que se van de vacaciones, necesitan vacaciones para descansar de las vacaciones. Pues el día de hoy es simplemente un ejemplo más de eso. Vicente está que se está muriendo, mira. Está arrastrando los pies. Claro, uno camino bajo el sol, el sol cansa, encima de eso esas alteras con los taquitos, la margarita que no le voy a negar, y la cervecita que me tomé aquí en México, pues ya estoy arrastrando los pies de camino al crucero. Pero ya acabó el día de hoy. Saludos, ¿todo bien? Rosaldo, ¿dónde son? De Puerto Rico. ¿De dónde en Puerto Rico? Bayamón. Yo soy de Carolina, aquí se odio esto todo. Bayamón y Carolina, oye, donde quiera uno se encuentra un boricua. Espero que hayan disfrutado de este video, que hayan disfrutado de las fotos, y si no lo disfrutaron, pues mire, hay 50 millones 934 mil 523 canales de YouTube. ¿Qué tú dices? Uno más de Bayamón. Tenía que ser de Bayamón para interrumpirme el video, puñeta. Si te gusta el video, dale like. Si no te gustó, brega con eso, porque ya los dislikes los quitaron. Comparte el video, deja tus comentarios, que yo siempre los leo, y nos vemos en el próximo video. Coño, tenía que ser de Bayamón. Carolina en la casa es lo que hay. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sé en la madre. Sé en la madre. Sé en la madre. Sé en la madre. Sé en la madre.